Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para enseñarte a acabar con la retención de líquidos. El problema de retención de líquidos se da cuando empezamos a almacenar agua fuera de las células. En la zona más afectada por este problema suelen ser las piernas y es una cuestión de gravedad. En las piernas necesitamos más fuerza de la circulación para que haga correctamente su trabajo. Si también tenemos problemas de retención de líquidos en la parte superior del cuerpo esto puede ser debido a otros problemas. En el caso de las mujeres casi siempre es por problemas hormonales en el ciclo menstrual, pero también se puede deber a problemas de riñón e incluso de corazón, o sea que si retienes líquidos en la parte superior del cuerpo es buena idea que vayas a ver a tu médico. ¿Cómo puedo saber si tengo retención de líquidos? Pues para saber si retienes líquidos o no hay un truco muy sencillo. Se trata de presionar durante un momento la piel de las piernas, se trata de presionar, no te intentes atravesar la pierna. Si cuando levantas la mano ves que queda una pequeña hendidura en las piernas es que retienes líquidos. ¿Cómo puedo evitar la retención de líquidos? Pues para evitar la retención de líquidos, uno de los aspectos que más tienes que cuidar es la alimentación. Tienes que tratar de elegir muchas frutas y verduras que son ricas en agua y en líquidos. También deberías intentar limitar la sal de tus comidas. Por ejemplo, los alimentos envasados tienen un nivel de sal muy alto, o sea que intenta evitarlos. También sería recomendable que tomes mucha agua de mineralización débil porque eso nos va a ayudar a arrastrar los niveles de sodio de nuestro cuerpo y nos va a ayudar a evitar la retención de líquidos. Y también sería interesante que tomes alimentos ricos en potasio porque los alimentos ricos en potasio también nos ayudan a contrarrestar los niveles de sodio del cuerpo. Otros consejos que te van a ayudar a evitar la retención de líquidos es evitar la ropa muy ajustada, sobre todo que se ajuste mucho en las caderas y en las ingles, porque eso nos va a dificultar la circulación sanguínea. Esto es muy buena idea, que mantengas la piel de las piernas muy hidratada y cuando te eches tu crema hidratante lo ideal es que lo hagas con movimientos ascendentes, que favorecen la circulación sanguínea. Evita todo lo que puedas las fuentes directas de calor sobre las piernas. Por ejemplo, en invierno ponerte un calefactor apuntándote a las piernas o las tuchas de agua muy caliente no son muy buena idea para la retención de líquidos. Si pasas mucho tiempo sentado, porque estudias o tu trabajo te obliga a estar sentado durante muchas horas, es importante que intentes no cruzar las piernas y siempre que puedas te levantes y des algunos pasos. Esto te ayuda a activar la circulación. Los tacones. Los tacones no se estilizan muchísimo, pero dificultan el retorno venoso, o sea que no abuses de ellos. Cuando estés descansando intenta poner las piernas en alto, haz ejercicio y camina todo lo que puedas y las cremas con efecto frío también te pueden ayudar. Como te he dicho antes, cuando te apliques este tipo de cremas, siempre darlas en sentido ascendente, comenzando desde los tobillos hacia la cadera. Con estos consejos seguro que logras evitar la retención del líquido. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.